Estamos preparándonos para 10 mil personas, yo creo que en el transcurso de esta semana nos llegan los boletos para empezarlo a repartir en las parroquias, en el sistema DIF, en el municipio, como siempre será en los terrenos de Expomex. Va a haber 5 comedores, como siempre, donde cada comedor tiene alimento para atender 2 mil personas. Esta fiesta la hacemos pensando en la población vulnerable, que no tiene acceso tal vez en pocas ocasiones de comer un platillo de pavo, que les ofrecemos un platillo caliente. Va a haber brincolines, un festival artístico y obviamente irán como siempre camiones a recogerlos porque se les dificulta el acceso para llegar tan lejos, sobre todo a los del poniente. Entonces los invitamos a que soliciten los boletos con tiempo. Yo creo que ya la próxima semana estarán los boletos repartidos en cada Caritas Parroquial.